Así es, buenas tardes. El Ministerio de Salud Pública lanzó su campaña titulada Todos contra el Dengue, mediante la cual buscan concientizar a la población sobre las medidas que se deben tomar para prevenir la propagación de la enfermedad, al considerar que el segundo semestre del año es una etapa de mayor riesgo de contagios, por lo que se debe de estar preparado. Esta campaña fue lanzada este miércoles al tiempo que informaron que en la semana número 4 del año, los casos de Dengue han disminuido notablemente, al agregar que en la semana número 3 se registraron 784 casos sospechosos de la enfermedad, mientras que en esta semana 4 se registraron 333 casos sospechosos. Estamos no solamente trabajando del Ministerio, sino que estamos haciendo un trabajo intersectorial, estamos trabajando con diferentes entidades, con el COE, el SNS, con los ayuntamientos, la Liga Municipal Dominicana. Estamos haciendo mapas de establecimiento en todos los aspectos donde están los puntos típicos. Este proyecto de concientización se basa en campañas digitales, descacharización en sectores a nivel nacional y enseñanza y capacitación al personal sanitario. Vamos a iniciar lo que es la campaña del Dengue este año, tomando en cuenta todas aquellas provincias que tuvieron los picos más elevados en el 2023. Al considerar que el incremento de casos de Dengue registrado el pasado año no debe volver a ocurrir, tanto el presidente del Colegio Médico Dominicano como el infectólogo pediatra Clemente Terrero instan a la población a prevenir la propagación de la enfermedad tomando las medidas necesarias. La medida fundamental es la de evitar los cúmulos de agua. Las aguas no pueden estar acumuladas en la casa, eliminar las aguas. Si no hay agua acumulada, no hay multiplicación del vector que es el moquete. Este año hay que estar encima del Dengue porque ha comenzado bastante temprano la reactivación, el incremento del número de casos y si aparece una nueva cepa, la situación puede ser muy similar a lo que pasó el año pasado. Según el Ministerio de Salud Pública, en 140 municipios está disminuyendo la cantidad de casos de Dengue, mientras que en 97 no se han notificado casos en esta cuarta semana. Es todo lo que tengo de mi parte. Retorno con ustedes.